Para nadie es un secreto que hubo un recorte presupuestal para todas las entidades del gobierno nacional, para todas las entidades estatales y obviamente que los recursos nunca serán suficientes para cumplir con todas las necesidades que debemos nosotros cumplir. Sin embargo, con ese presupuesto tenemos que continuar trabajando por la justicia, con ese presupuesto tenemos que seguir cumpliendo con planes tan importantes y que son el ícono de nuestra administración como la justicia local. Y pues acudiremos no solamente al presupuesto nacional, sino también a la cooperación internacional que es bastante importante para las funciones que cumple el Ministerio de Justicia. El problema fundamental en cuestiones tributarias es la evasión fiscal. Por eso para el gobierno y para los ciudadanos colombianos es muy importante que se asegure que no va a haber evasores y que esa medida producto de esa teoría demoliberal de que los que tienen más deben colaborar con los que tienen menos a través de los impuestos sea una realidad. Nos parece que en este caso el derecho penal es una herramienta eficiente, efectiva y eficaz para que los evasores al momento de pensar en cometer este delito pues tengan en cuenta que lo que están en determinado momento haciendo es perjudicando a las clases menos necesitadas. Y este es un delito que se aplicará a aquellas personas que evadan, declarar por más de 5 mil millones de pesos, es decir, es para los grandes evasores. En este sentido estamos de acuerdo con que se convierta en delito para que estas personas que tanto han usufructuado de la sociedad, pues también le devuelvan a ella lo que ella misma les ha dado. Esto es algo que no depende única y exclusivamente del gobierno porque es producto de una negociación con las FARC durante todo el proceso que se surtió en La Habana. La justicia transicional es un sistema integral en donde existe una sala de la verdad, en donde existe una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, en donde existe una jurisdicción especial para la paz, un tribunal especial para la paz y en la medida en que es un sistema integral pues tiene su propia definición y tiene su propia razón de ser. Entre otras cosas porque es una justicia de transición, es una justicia que busca solucionar un conflicto armado. En la medida en que es un sistema integral y que fue una negociación entre ambas partes, pues dependerá obviamente de que ambas partes se pusieran de acuerdo. Que precisamente esas salas son la garantía específica y son la garantía de que esos delitos serán estudiados por jueces probos, por jueces que seguramente mirarán todo el contexto y que tendrán la posibilidad de decidir si esos delitos son o no conexos. Esas salas indudablemente son la garantía de que eso se va a aplicar de la mejor forma posible. Cada vez que se soluciona un conflicto armado por vía de negociación y sobre todo con grupos que han cometido delitos en contra del Estado, lo que se busca es que esos grupos cambien las balas por las palabras, que no disparen proyectiles sino que disparen ideas. En ese sentido, lo más importante es que ellos tengan acceso a la vida pública a través de su ejercicio político en el Congreso y a través de su ejercicio político de conformación de partidos. Por eso es lo normal, no solamente en el conflicto colombiano, sino en todos los conflictos que se han dado a través de la historia, en la resolución de ellos. Siempre las personas que han estado en contra del Estado tienen la posibilidad de participar en política y eso es lo que establece el Acuerdo de La Habana, que ellos tengan la posibilidad de regresar a la vida normal y política de la sociedad. La Constitución del 91, cuando implementó la Corte Constitucional, pues lo que estableció sustancialmente es que ella era la garante y era la encargada de hacer que toda la juridicidad de nuestro Estado colombiano fuese una realidad. La Corte Constitucional es quizá la creación más importante de la Constitución del 91 junto con la acción de tutela y junto con todo ese tinglado de derechos fundamentales. Fue la Constitución de y para los derechos fundamentales. En ese sentido, lo que decida la Corte Constitucional será acatado por el Gobierno Nacional en el entendido de que siempre lo hemos hecho y en esta ocasión no sería la excepción. Esperemos a ver qué decide la Corte Constitucional y de todas formas lo ha repetido el presidente Juan Manuel Santos. Cualquier reforma que se haga a los acuerdos de La Habana se hará dentro de la legalidad y dentro de los mandatos de la Corte Constitucional y de las demás altas cortes. Misión Justicia es una propuesta de la rama judicial en la cual participan la rama ejecutiva, legislativo, diferentes actores de la sociedad civil, decanos de las facultades de derecho y lo que busca es hacer un diagnóstico y proponer soluciones a la justicia para que el ciudadano común tenga una mayor posibilidad de acceder al sistema judicial. Y en ese sentido, no necesariamente tendrá que terminar con una propuesta legislativa. A lo mejor podemos definir que lo que se hace necesario son mayores y mejores prácticas judiciales que de pronto con pequeños cambios legislativos en acabar con algunas audiencias en algunos procedimientos podemos hacer que ellos sean más rápidos. Y esa es la ventaja y la particularidad que tiene esta Misión Justicia. Primero, que participan las tres ramas del poder público y la sociedad civil. Y segundo, que no necesariamente tendrá que terminar en una propuesta legislativa de grandes cambios sino a lo mejor de pequeños cambios que harán que el ciudadano pueda acceder mucho mejor a la justicia. El plan decenal de justicia es igualmente uno de los propósitos más importantes en cuanto que busca crear una prospectiva a través de la cual durante ese lapso la justicia pueda ir desarrollando un plan serio. En él han participado igualmente personas de las más altas calidades, ha participado el poder judicial, el poder legislativo, la sociedad civil. Se ha tomado y se ha recaudado la opinión de los diferentes sectores en algo que es tan importante como es el territorio en los diversos municipios y es un plan que está caminando y que está llevando a toda esa corporación a que hagan una muy buena propuesta para los próximos diez años. Los colombianos y las colombianas pueden estar absolutamente seguros de que no habrá una escarcelación masiva. En ese proyecto de ley no se suben ni se bajan penas. Ese es un proyecto de ley que ante todo busca obedecer a lo que ha ordenado la Corte Constitucional y diferentes autoridades del orden internacional en cuanto que la pena debe tener un sentido y es el sentido resocializador. En nuestra legislación no existe la cadena perpetua. Por eso el Estado tiene la obligación de que cuando esas personas que van a prisión regresen a la sociedad, pues por lo menos estén preparadas para reiniciar su labor como ciudadanos comunes y corrientes. Y por eso a través de algunos subrogados, a través de algunas medidas administrativas, lo que se busca es cumplir con la finalidad de la pena que es la de resocializar al individuo, resocializar a quien ha tenido la desgracia de estar en esos sitios carcelarios. Eso es lo que busca este proyecto de ley. Pero de ninguna manera el proyecto implica una escarcelación masiva, como se ha dicho, porque, insisto, no tiene que ver nada con ese tema del proyecto de ley presentado. En nuestro sistema penal se juzgaba de igual manera un genocidio que un hurto simple. No porque el uno sea más importante que el otro, no. Ambos son delitos que indudablemente tienen una incidencia en la sociedad, sino porque hay unos delitos que son mucho más complejos que otros y tenían el mismo procedimiento. Lo que se hizo a través de este proyecto de ley, que es el procedimiento penal abreviado, pues fue hacer que de cinco audiencias se pasaran a dos, para que la fiscalía, los jueces y todas las autoridades implicadas en la investigación y sanción de estos delitos, pues tengan una posibilidad de hacer que esos delitos se juzguen de una manera más pronta, de una manera mucho más eficiente en el entendido, insisto, de que su investigación es menos compleja. Eso es lo que logra este proyecto de ley que en próximos días, pues estará surtiendo su último debate en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes. Bueno, ya existen sanciones al respecto, y sobre todo existen vías administrativas como el incidente de desacato para quienes no cumplen con los mandatos que hacen los jueces como producto de una acción de tutela. Este será un tema que seguramente conversemos con el ministro del ramo, pero hay que dejar en claro una posición que siempre hemos tenido desde el Ministerio de Justicia, y es que está demostrado científicamente que subir las penas no soluciona en nada el conflicto que se quiere resolver. Pero este será un tema que conversaremos con el ministro del ramo y que seguramente tomaremos una posición conjunta respecto a ese proyecto. El acompañamiento siempre lo hemos hecho y lo continuaremos haciendo con una premisa fundamental, y es que la rama judicial es una rama autónoma y respetaremos siempre esta autonomía. Pero en la medida en que se requiera nuestro acompañamiento, obviamente estaremos prestos a darlo. Insistimos en que eso forma parte de la autonomía de la rama judicial. Ellos de una manera independiente son los que se ocupan de todos estos concursos y en eso el Ejecutivo obviamente no tiene ninguna injerencia. El Ministerio siempre ha estado en contacto con el Consejo Superior de la Judicatura para brindar el acompañamiento respectivo y para coayudar los esfuerzos que ellos vienen haciendo con el fin de que estos procedimientos se puedan implementar. En el entendido de que la oralidad sin duda, en el momento en que esté del todo implementada, pues seguramente que va a contribuir para que tengamos una justicia mucho más pronta. Porque obviamente la justicia retardada no es justicia. En ese sentido el Ministerio siempre ha estado acompañando los esfuerzos que hace el Consejo Superior de la Judicatura para que ello sea una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!